¡Hola! 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 Cáncer ovárico y endrometrio del Instituto Nacional de Cancerología, además es articulista, profesora, conferencista, han hecho muchas entrevistas, entrevistas en radio, consejera y miembro de la Comisión de Educación Médica Continua, es sinodal del Consejo Mexicano de Oncología, Presidenta y fundadora del Grupo de Investigación en Cáncer de Ovario en México, miembro permanente del Ginecologic Cancer Intergroup, en fin, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? La verdad es... Investigadora del Sistema Nacional, que eso es, lo digo porque hay que hacer investigación. Sin duda. No, no, yo a mis respetos y de verdad te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Muchas gracias. Mira, estábamos platicando antes de empezar esta entrevista, que bueno, pues esto viene obviamente a colación de lo que acabamos de vivir todos, que nos afectó y nos dolió muchísimo la conociéramos a Noedit González, que además lo quiero decir con entrañabilísimo respeto. Yo la llegué a ver un par de veces, pero realmente no, no la traté ni la conocía. Pero lo que me ha dejado a mí, me ha dejado reflexión y reflexión y reflexión todos los días desde que se nos adelantó. Incluso me atrevía a tomar esto, es un audio del programa Don Francisco, donde ella estuvo ahí presente, que ya estaba malita y luchando, porque me parece tan inspirador y yo dije, yo lo quiero tener en mi teléfono, aunque no dirá, pues está oyendo su voz, es fuerte. Pues sí, pero al final creo que lo que dice es tan bello. Yo, mira, a ver si se alcanza a escuchar aquí en mi micrófono. Sí. Abracen su realidad, amense, tense permiso de amar y ser amados, no se aíslen, permitan, permítanse reír, permítanse soñar, el mundo no se acaba en el cáncer, aunque se acabe. Hasta el último suspiro hay que vivirlo con amor, con intensidad. Qué bárbara, de veras me enchina la piel, por eso lo cargo en mi celular y cada vez que me voy a cajar de alguna tontería mejor la escucho. Creo que fue tan digno lo que hizo, todo lo que nos dejó. Yo no voy a hablar ni de la parte artística, porque creo que midiendo su nivel de humanidad y de persona que era, es lo de menos, ¿no? Desde aquí un abrazo fuerte a su esposo y a su hijita, que debe de estar orgullosísima, mi reina de la mamá que tenía, sin duda. Pero bueno, a raíz de esto, pues me quedo con esta inquietud tan fuerte de decir, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan dramático? ¿Por qué tan radical? Dije, bueno, nunca hemos hecho una entrevista de cáncer ovario, porque además, doctora, se habla poco, o sea, hemos hablado del cáncer de mama muchas veces, el cérvico uterino, pero entiendo que es el segundo ginecológico. A ver, platícanos un poco. Así es. Es la segunda causa de enfermedad por cáncer ginecológico y la primera causa de muerte por cáncer ginecológico. Pero de mama no te mueres tanto, digamos. Yo ubico, para ser claros, que distingamos. El cáncer ginecológico son tres. El cáncer de endometrio, el cáncer de cervix y el cáncer de ovario. Los principales. Lo que también hay de vagina, también hay de vulva. Pero de estos tres, cáncer de cervix, de ovario y de endometrio, es el segundo, es decir, más frecuente cervix. Y de estos tres, es el primero de muerte. Causa de muerte. Luego. ¿Eso por qué? ¿Ya por la posición en donde está metido? Y ve, esto es muy elocuente. A ver, lo voy a parar aquí, si tú nos vas explicando. Entonces, aquí vemos lo siguiente. Fíjense ustedes. Si bien, tomando el dato de Globocan, que es la información más cercana de casos de cáncer en México que tenemos, ya tenemos el registro de cáncer también, se está implementando. Mientras, lo que tenemos es Globocan. De 27, son 27 mil casos de mama. O sí, con muchos el cáncer más frecuente en México, el más visible. Sí, sí. ¿Verdad? Es del que más se habla. Es del que más se habla. Y qué bueno. Sí, sí, claro. Para bien. El de cervix son 7 mil 800 casos de cervix. Y de ovario son 4 mil 700. Vean ustedes que se lleva poquito con cervix. Sí, sí, sí. Bueno, pero vamos a la mortalidad. La mortalidad de estas tres neoplasias, pues para cáncer de mamas solo es el 25% de mortalidad. Es decir, que 85% viven y están bien. Tienen la oportunidad de curarse. Mientras que cervix, fíjense ustedes, el 52% es la mortalidad. Hijo, es la mitad. Bueno, es la mitad. Pero ovario es el 58. Es más mortal. Entonces es menos frecuente. El cáncer de ovario se lleva con poquito al de cervix, como ya estamos viendo aquí. Pero es más mortal. Pero es más letal. ¿Y por qué, doctor? Y por qué. Vamos a decir por qué. Vamos a decir por qué. ¿Por qué el cáncer de ovario es realmente un problema mayor de salud pública de lo que es cervix y mama? Primero. Incluso, perdón, tú luchaste porque se metiera el Seguro Popular en su momento, ¿no? Y junto con más oncólogos. ¿Y en qué quedó eso? Digo, ya no hay seguro, pero... Ya está dentro del Seguro Popular. Ah, sí está. Ya está. Ok. Pero, por ejemplo, apenas el año pasado es que más estados se dieron de alta para el Seguro Popular. Pero hoy, por ejemplo, Claudia, solo la mitad del país está acreditado. 16 estados de la República solamente tienen acceso al Seguro Popular. Es nada. Es que ya cambió todo. Pero hay otro tema. Digo, cuenta mucho, ¿eh? Es muy bueno que la mitad esté acreditada. Sí, bueno, claro. Pero digo, para la magnitud del problema, hemos recorrido, todavía necesitamos mucho camino por recorrer. Tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, muy bien, hay 16 estados cubiertos y 16, ¿no? Luego, la calidad de la atención. Luego, ¿qué tan tarde llegan las mujeres con cáncer de ovario? Es que es casi, leía también que es muy silencioso, ¿no? Sí. Es un problema grande de salud pública porque, por todos lados, hay factores que contribuyen a que la mortalidad por este cáncer siga siendo alto y que al final del día, al final del camino, la mujer con cáncer de ovario, pues sí podemos decir que está discriminada, que sus oportunidades son mucho menores, tanto para su detección temprana o de enfermedad menos avanzada, que yo así lo digo siempre, tanto para que las puertas de un hospital se abran para su atención, tanto. De plano. De plano, de plano, de plano. Y hay incondicionantes, como cuáles. Las mujeres con sospecha, sospecha de cáncer de ovario pueden tardar más de un año para ser recibidas a un hospital de tercer nivel. Tocar puertas, llegan a los lugares de atención primaria. Y dado que sus síntomas son digestivos principalmente... Creen que es del estómago, ¿ok? Los médicos de primer contacto, no lo digo que lo hagan con mala intención... No, no, claro. Pero hacen una consulta, por eso estamos trabajando mucho en capacitación, en mejorar el nivel de reconocimiento de síntomas. O sea, esto tendría que... Vamos, perdón. Verlo a un ginecólogo, de entrada, ¿no? Y el ginecólogo hace exploraciones, entiendo, más profundas si tiene ciertos síntomas.